Buena Masaya, tiene representación femenina, ahí está Gradyn García, oye, oye La del pelo pintado, indumentaria, azul y blanca para esta muchacha Gradyn García, que dice, aquí estamos todas las Masaya, oye, muy bien para Gradyn Se van a reír la muchacha, oye, 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 oye Ahí está su traje elegante, su traje elegante para Gradyn García Marcela Sánchez, ahí está Marcela, será pariente de Marcelo Sánchez también, imagínese Sánchez Significa que hay reales ahí Oye, tiene pool, tiene pool Marcela Marcela Sánchez, amigos de Masaya, de Ticuantepe Quieren clases personalizadas de ustedes, busquen a Winston López Ahí está Marcela Sánchez y Gradyn García De Masaya Primero round de la acción, ahí está Marcela Sánchez Él le traje rojo con blanco Sí, parece que es buena familia Oye, una izquierda, derecha, tocando a la tranquila, elegante El caso de Marcela, de Ticuantepe, a Gradyn Pero Gradyn dice, ¿qué es lo que te pasa? Le dice, ya voy a acomodar las cosas, dice Gradyn A Marcela Ahí está Gradyn García Tiene calcetas negras para la de Masaya Oye, qué bueno ver pelea también de damas, ¿verdad? Aquí están las mujeres, aquí están las mujeres Aquí están las mujeres, amigos, las mujeres, las damas Hoy en día estamos 50 y 50 euros en Nicaragua Así estamos hoy en día Ese es bueno, ese es bueno que también se apoya el boxeo femenino Así que quiere tragarle izquierda el caso de Gradyn García Ante Marcela Sánchez, que tiene muy buen paradito Y trabajando en el momento adecuado para poder conectarle a su rival Como lo es Gradyn García, amigos de Masaya Por aquí está Norberto López, que tiene pupilas como Wendolin Cruz Y también a la Piolina, a Danielita Bueno, le dice el árbitro que se separan del área técnica a los muchachos Ahí está Marcela y Gradyn Oye, elegante el cabello de Gradyn La muchacha, Gradyn García Ante Marcela Sánchez Marcela está cautelosa, pero también Gradyn No ataca en el momento que no es Las dos, parece que ya se conocen Porque ahí están siendo cautelosas al momento de conectarse Vamos, le dicen a Marcela Sánchez Trabaja el jack, le dicen ahí Ante Gradyn García Buena mano de parte de Marcela Sánchez Ante Gradyn García Y toda la gente de Masaya dice Vamos Gradyn, vamos Gradyn Dicen la gente también de Masaya, amigos Le dicen a Gradyn, toda Masaya está contigo Le dicen a Gradyn García Buena izquierda en Jack de parte de Gradyn García, amigos Buena Jack, me da mente ese ya excelente Ante Marcela Sánchez Finalizar, amigos, este primer round Qué bárbaro Chocan guantes Aquí Finalizar el primer round, amigos Vamos a ver qué es lo que depara para el segundo round Para Gradyn García La muchacha de Masaya, amigos Marcela Sánchez Ahí está el profesor Elisa Dándole las indicaciones a Marcela Vamos, le dice Se para acá, se para allá Le dice Quiero Mejoría en tu golpes Le dice el profesor ahí a Marcela Vamos al segundo round Segundo round Así es Segundo round, amigos Marcela Sánchez Y Gradyn García Buena derecha de Marcelita Gradyn tiene que Buscar una nueva estrategia ante su rival No quedarse Viene esa mano de parte de la Oye, derecha De Marcela Sánchez Ante Gradyn García Vamos, le dicen a Gradyn Vamos, ataca, ataca Le dicen ahí Golpe recto Ganchito de izquierda Cruzado Gancho Óper Le dicen ahí No tenga compasión Le dice la gente de Masaya Le dicen a Gradyn Ante Marcela También a Marcela Le dice la gente de Ticuantepe Vamos, vamos Vamos Marcela Le dicen Vamos Marcela Sube a la guardia Sube a la guardia Le dicen Sube a la guardia Le dicen ahí a Gradyn Que mantenga la guardia arriba Le dicen a ella Buena izquierda Excelente Muy bien para la de Masaya Amigos Gradyn García Eso le dicen ahí Le dicen que cruce Le dicen a Marcela Sánchez Amigos Le dicen a Gradyn García De buena mano Excelente también De Marcela Amigos Atacando a Gradyn García Buen Yate izquierda ahí A la barbilla De Gradyn García Amigos De parte de Marcela Sánchez Amigos A propósito Pinole 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 Abajo 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 Le dicen Derecha ahí De Marcela Sánchez Atacando ahí A Gradyn García Le dice ahí El entrenador De Gradyn Siga Siga Le dicen Ante Marcela Sánchez Allá está el profesor Elisa De buena izquierda De parte de Marcela Muy bien Nuevamente A la barbilla De Gradyn García Marcela Sánchez De Ticuantepe Amigos Izquierda ahí De Marcela Sánchez Izquierda De Gradyn García Muy bien Muy bien La de Masaya Excelente Amigos Está el segundo round Último round Ahí está Marcela Sánchez Ante Gradyn García Marcela Sánchez De Ticuantepe Buena izquierda De parte de Marcela Sánchez Ante Gradyn García De Masaya Y debe trabajar La derecha Y la de Masaya Amigos Cuidado con esa mano Derecha Muy bien Ante Gradyn García La primera mano Izquierda De Gradyn Se fue a la parte de abajo De la cintura De Marcela Izquierda De Marcela Sánchez Amigos Ante Gradyn García Derecha De Marcela Sánchez Excelente Izquierda Ahí en recto De Marcela Sánchez Ante Gradyn García Izquierda Bárbaro Bárbaro Muy bien La mano de esa izquierda Ahí de De Gradyn García Ante Marcela Sánchez Amigos La pelea Puede seguirse por dos Uno Oyeron Izquierda De Gradyn García Izquierda Muy bien Trabajando Ante su rival Marcela Sánchez Ha entrado muy bien Ahí izquierda Nuevamente Izquierda Excelente Derecha Ahí de Gradyn García Amigos Vean como ha Mejorado en su tónica De golpeo El caso de Gradyn García Amigos Ahí tiene que Acceder al ajuste Ahí en el momento adecuado Marcela Sánchez Amigos Porque ese ya Vean como se ha comido Ese ya de izquierda El caso de De Marcela Sánchez Amigos De parte de Gradyn García De derecha De Marcela Sánchez Amigos Al mentón izquierdo De Gradyn García Izquierda De de Gradyn García Amigos A Marcela Sánchez Se mueve ahí Es que no se ha quitado Ese ya de izquierda Esa izquierda Ha sido potente De parte de Gradyn Vean nuevamente Izquierda Nuevamente Atacando a su rival Marcela Sánchez De Marcela Sánchez La veo cansada Algo De Marcela Estaba llevando La tónica Del combate De Marcela Pero vean como está El caso de De Gradyn Ahora Izquierda Nuevamente Amigos Nuevamente Ante Marcela Sánchez Amigos Punto Punto de esta pelea Finalizar Derecha Ahora de Gradyn García A finalizar Amigos Este combate Qué gran pelea Bárbaro La verdad Que Le rindo el sombrero A las mujeres A las damas Qué gran pelea La que nos han dado El día de hoy Estas muchachas Oyeron Gran combate Nos han dado Estas muchachas Gradyn García Qué bárbaro Estas muchachas Qué bárbaro Hizo también Muy buena pelea Estas muchachas Un aplauso para ellas La va a saludar Gradyn García También a las muchachas Y eso es lo bueno El deporte De todo Ser deportista Uno Nada en la amistad Y a dónde Se va a ir El caso de Horlan Hamilton Que lo veo Que está para allá Por cuenta Por la La pelea Ahí después 2-1 Marcela Sánchez Se lo dan a ella 2-1 A Marcela Sánchez Gradyn García Muy bien Para Marcela Amigos de Ticuantepe